hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en call of duty de mzbeta en este vídeo vamos a ver qué es lo que te vas a encontrar para conseguir tu décima extracción suscriptores del canal me han pasado un vídeo para reaccionar lo primero que hay que saber es que nos encontramos ante la antesala de la décima extracción consecutiva en el equipo formado por niebla, intri y gonzalo que se disponen a hacer su última misión y realizar la extracción dentro del mapa al mazarar y como siempre digo todo listo entonces comenzamos el equipo comienza la misión looteando equipamiento preparándose para lo inesperado cogiendo placas antibalas y el mejor armamento están listos para la batalla van full equip ya más salimos chile el chaleco ¿sabes qué diría yo? que subamos aquí saltamos en la torre y caemos ya en el puente Gonzalo empieza una misión secundaria que consiste en cuatro disparos en la cabeza con la pistola d'asiris tiré con la cabeza abajo ya está tiro uno menos en la cabeza para la misión principal cuentan con apoyo antiaéreo por si la cosa se complica toda precaución es poca tengo apoyo aéreo también si se complica la cosa vamos a ver otro más tiro de la cabeza mira uno aquí ¿dónde? ultra 1 la actividad está aumentando cerca de vosotros está la alerta voy a poner espera que viene otro por ahí hay una hay una placa si ahí la cojo yo y hasta otro más me están pegando donde me está pegando a este cabrón de aquí ya encontré donde está el buzano clandestino si hay uno por aquí hay uno por aquí si lo pueden cazar hay uno aquí y otro aquí con el ejemplo ¿dónde está? bueno el de ahí ya no está solo queda de aquí vale voy para allí que me queda uno solo ya y acabo el objetivo de la basilisco Gon se separa del grupo para que Vintry y Niebla distraigan al enemigo tiene que conseguir su objetivo me queda un tío macho el juego se percata de que están a punto de iniciar la misión que puede llevarles a conseguir recompensas desconocidas y comienza a desplegar unidades enemigas en helicóptero cuidado eh que está bajando un helicóptero ahí eh hostia esta zona se llena de todos lados si es que aquí hay un cuarto de nuevo así voy un poco flojo de uff dos me pegan a mi coño ya está misión cumplida tras conseguir la misión secundaria pueden comenzar con la misión principal pero el camino no será fácil la máquina despliega todo tipo de unidades de diferente rango y un sniper alcanza gonzalo me han dado con un sniper eh y me han dado fuerte eso no ha sido un bot voy a coger dinero ahí está entrando uno por atrás vale muerto ya está eh si queréis vamos a por la misión vamos a la misión que está a 300 y pico metros eh nos la pueden quitar si vamos vamos salgo por atrás de la casa eh Gon se adelanta para iniciar la misión de camino aparecen soldados blindados para un grave eh mira lo difícil esto yo lo veo tío ah vale ahora lo veo lo veo me han dado el helicóptero sigue dispersando unidades enemigas cuando nuestro equipo entra en la zona se activa la alerta y el resto de jugadores que están en el mapa tienen la misión de acabar con ellos el nivel de alerta es muy alto el helicóptero de ataque enemigo se dirige hacia vosotros mierda ese si que si nos coge nos cruje a mi me importe eso eres el primero que tiene que estar cerca de las casas se acercan a su objetivo en coche se atrincheran en un edificio y activan la misión esta consiste en activar la destrucción de suministros los jugadores deben defender la carga hasta que esta detone niebla va detonando los suministros el helicóptero sondea la zona en busca de objetivos y va a por vintry en el mapa el coche está destrozado para para que estoy en el helicóptero viene el helicóptero carga lista asegurable la zona o avanza agarra el edificio 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 Me tengo que meter dentro de la casa, tío Vuelas, tígalo Ultra descarga en posición, protegedla y confirmad la detonación Fiesta Vámonos Ahora viene por mí Ya, ya me sonó de nuevo Ahora viene por mí Ya, la mierda de él Tengo aquí una caja de armas Espera, espera, ahora voy Que nos está disparando del helicóptero No se puede entrar aquí No se puede entrar aquí Joder, el helicóptero está dicha Dios, tío, el helicóptero como nos está poniendo, eh Hay un coche allá arriba, tío Sí, pero no, 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 no Vale, a ver quién se va Y consiguen acabar con la misión Ya sólo queda pendiente la extracción Tengo yo balas, eh Joder, desperdicié el drone Coño, su madre, no era eso lo que quería tirar Se atrincheran de nuevo, pero ya es demasiado tarde Los jugadores enemigos los han localizado Dime, pédeme Pédeme, pédeme Pédeme, verde Ay, estoy escuchando gente, eh Es que hay gente Mucha gente, eh Sí, eh Señora, cuidado, tenemos Tenemos flyers aquí afuera, fuera, fuera ¿Dónde? 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 Aquí Están dando vueltas, están dando vueltas Aquí, 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 entra Sal, sal, sal Pégale, coño ¿Dónde está? Se ha dado por detrás Pintree El pelotón está eliminado No me jodas que nos han eliminado, tío Grande, verde Muy bien jugado, verde Muy bien jugado Sí, señor Hijo de puta Sí, señor Lo siento, colegas Lo siento, de verdad Para nueve extracciones Hay una de que te diga Y mierda, tío Esto es lo que os podéis encontrar en la décima extracción en Call of Duty TMZ Beta Dejadme saber en los comentarios si queréis más vídeos como este Comparte en redes sociales Dale al like y suscríbete si aún no lo estás Y recordad Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!